Patal accidente el que se registró la noche de este martes sobre la vía Tlizcayot a la altura de la entrada de Lomas de Angelopolis en San Andrés Cholula, Puebla, nuevamente en menos de una semana en esta vialidad. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por el conductor de un automóvil de lujo, al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Emergencias de Seguridad Pública y elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las labores correspondientes y efectuar el levantamiento del cadáver. La circulación se vio afectada debido a la gran afluencia de esta zona. La noche de este martes ocurrió un lamentable accidente en la carretera Tecabachalco-Tochtepec en donde se vieron involucrados dos camionetas. Este percance se debió a la falta de pericia de los conductores y desafortunadamente este choque dejó como resultado cuatro personas heridas y una más perdió la vida. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, elementos de seguridad y Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias necesarias y proceder con el levantamiento del cadáver. La circulación fue cerrada por completo, lo cual ocasionó que el tránsito se viera afectado por al menos una hora. Durante la noche de este martes, 16 personas se encontraban trabajando en el interior de la casa de la alcaldesa de Tlaxcala, Anabella Valos Cempualteca, cuando cuatro sujetos irrumpieron al inmueble y los amagaron. Tras este acto, los despojaron de sus pertenencias y huyeron con el botín. Posteriormente se registró una fuerte movilización policíaca para dar con los ladrones. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala ya investiga los hechos y se darán a conocer los avances de este atraco. Ocurrió un percance vial en el bulevar Esteban de Antuñano y esquina con prolongación reforma en la ciudad de Puebla. En este accidente se vieron involucrados varios vehículos al registrarse una carambola. En el lugar, cinco personas resultaron lesionadas. A este sitio acudieron elementos de suma y protección civil municipal para dar atención a las víctimas. Hasta el momento, su estado se reporta como estable y, afortunadamente, solo se trató de daños materiales. Elementos de rescato urbano de protección civil municipal acudieron a un llamado para rescatar el cuerpo civil de un joven de 15 años que se encontraba dentro de un pozo de agua en la colonia San Miguel Guadalupe, en Puebla. Al lugar, asistieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Abigail Villegas, Noti 13